Hey yo, músico, Indio Mar, Dossi, Dossi Escupo fuego pero no disparo Alumbro por lo oscuro el es mi faro No pidas que le baje yo no paro Soy único yo nunca me comparo Escupo fuego pero no disparo Alumbro por lo oscuro el es mi faro No pidas que le baje yo no paro Soy único yo nunca me comparo Soy que voto fuego como un lighter Pero no pa las peleas ya no hago street fighter Yo no piso suelo, suelo también piso viper Sigan tirándome agua en los cristales que prendí los wipers Swipe dale swipe up, pa que oiga el nuevo pop Traje mas corriente que un 220 y la de Robocop Cristo un día me tocó en su plan me colocó Dijo que yo no tenía compi no se equivocó Ok, préndeme el auto-tune Cristo es mi amparo y yo nunca lo niego Saco mis pecados, todo se lo debo Tengo claro que soy solo un vaso y dependo de él Escupo fuego pero no disparo Al hombro por lo oscuro le disparo No pida que le baje y yo no paro Soy único y yo nunca me comparo Escupo fuego pero no disparo Al hombro por lo oscuro le disparo No pida que le baje y yo no paro Soy único y yo nunca me comparo Me he visto caro sin billete Me salvó ya no necesito griete Me sentó en la mesa me ofreció filete Renovó mi vida llámame maldete Si busca recursos pa' pesquillar Andamos con el tiempo en las aguas Sentir un fly De vacaciones al pescado y le bye Mi fe tan alta como las torres que hay en Dubai Y préstame la auto-tune Cristo es mi amaro Yo nunca lo niego Saco mis pecados, todo se lo debo Tengo claro que soy solo un vaso y dependo de él Ey! Escupo fuego pero no disparo Al hombro por lo oscuro le disparo No pida que le baje y yo no paro Soy único y yo nunca me comparo Escupo fuego pero no disparo Al hombro por lo oscuro le disparo No pida que le baje y yo no paro Soy único y yo nunca me comparo Yeah! Put your hands on in the corner What? Indio Madre Musico Dossi 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 Alright Dossi Dossi B ¡Suscríbete al canal!